Sí, nosotros la semana pasada, no la anterior, estuvimos reunidos con la empresa, hemos generado dos reuniones, dos días diferentes, y la verdad que la empresa sigue sosteniendo que no puede llegar a acuerdos para hacer un ofrecimiento para la totalidad. En un momento te dice que sí, en otro momento te dice que no, ahora salió con que no puede hacerlo para la totalidad. Nos anunció que probablemente haga acuerdos individuales o intente hacer acuerdos individuales con los trabajadores. Muchos de ellos, de los trabajadores, ya están con juicios o iniciando las acciones legales y otros que todavía no los han iniciado. Desde el gremio siempre impulsamos que haya un ofrecimiento para la mayoría de los trabajadores, porque realmente nos parece que después de cuatro meses venir a ofrecer una suma menor al 100% y encima con muchas cuotas, la verdad que deja mucho que desear. Igualmente no criticamos a nadie porque la realidad es que la gente necesita, pero la empresa nos parece un poco razonable, ¿no es cierto? Después de cuatro meses con la devaluación que hubo, venir a ofrecer o querer ofrecer menos del 100% y por ahí en 18 cuotas, ¿no es cierto? Así que, pero bueno, ojalá que algún trabajador lo pueda solucionar y empiece a normalizar su vida, ¿no es cierto? Sobre la producción de la planta, está decidido que no se reabre, ¿hay algunos empleados que se están trabajando, que están tomados? Sí, hay algunos empleados que todavía no han sido despedidos, la planta siguen ingresando los trabajadores, son cuatro trabajadores, creo que en estos días se ha desvinculado una empleada administrativa, si no es mal, no me han informado, siguen ingresando, pero no tienen, que sepamos, no tienen producción, ¿sí? Si usted se reúne con ellos, el dueño de la empresa le dice que la quiere reabrir y el gerente le dice que no sabe, así que es una incógnita. La realidad que necesitamos nosotros es que le paguen a la gente lo que le deben. Alejandro, la última. ¿El sector está complicado? ¿Uno ves que, por ejemplo, en Luján, Algo Celan y algunas otras empresas han suspendido al personal, algo que nunca había sucedido? Sí, sí, el sector sigue altamente complicado, producciones que, o sectores de la industria textil como la bolsa, que estaban funcionando normalmente porque le fabrican al campo, porque le fabrican, hacen para la construcción, que esto y lo otro, en estos meses se han parado, se han adelantado vacaciones o suspensiones, como han dicho, también por un poco de especulación, que no sabe qué va a pasar, porque no hay valores de referencia, con el dólar que sube, que baja, si bien ahora está un poco más estable, pero los mismos, las que entregan materia prima, quieren entregarla, pero como son a 30 y 60 días, con el precio de los 60 días, así que, bueno, creo que está, aparte de que las condiciones no están dadas, con esta corrida financiera que hay, también no nos ayudó para nada y se ha frenado un poco, ¿no?